Pues somos un equipo formado por cuatro chicas, Elizabeth, Bergoña, Silvia y yo, que soy Nuria. Nos llevamos las cuneadas y el último fin de semana de octubre nos quedamos campeonadas de España de la Liga Bursote. Empezamos a jugar, casi fue por casualidad, hace un año y medio. Estábamos en un local y realmente no nos conocíamos. Y el chico del local nos dijo de formar un equipo juntas y llegó el primer día de la partida y allí nos encontramos. Desde entonces jugamos juntas y hasta aquí hemos llegado. Ahora nuestras intenciones es llegar lo más alto que podamos en el Mundial de las Vegas, que se celebrará del 29 de abril al 7 de mayo. Y esperamos dejar a Noelda y la representación por España bastante alta, todo lo mejor que podamos. ¿Tenéis posibilidades? ¿Pensáis que tenéis posibilidades? Y vamos tranquilas y nos sale bien el día, sí que podemos hacer algo. Igual no campeonas del mundo, pero llegar al alto, sí, somos capaces. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar el amor de todo el Poder de Noelda, a estas cuatro jóvenes de aquí del pueblo, pues que han conseguido nada menos que el campeonato de España, ¿no? Eso no se consigue todos los días. Y desde luego en esta especie de reglardos, pues también yo creo que tiene mucho mérito, porque como muy bien han dicho, con muy poquito tiempo de admisión, prácticamente en cuestión de año y medio, pues han llegado a nivel nacional algo más alto, ¿no? Y después de estar tatuando con ellas, veo que llevan algo muy importante a mí, es una magnífica ilusión que les pueda permitir realizar una gran competición en Estados Unidos, concretamente en las reglas, y por lo tanto yo estoy convencido de que dejarán el Parallón de Noelda muy alto, y el nacional, ¿no?, porque van a representar a España en este campeonato. Bueno, pues a nivel institucional, a nivel de la Corporación Municipal, queremos felicitar a vosotros, no solamente a vosotros, sino a vuestras familias también, ¿no?, porque seguro que ellas habrán seguido también muy de cerca la competición y habrán sufrido y padecido los nervios que en este juego se suelen padecer, ¿no?, y desde luego, pues, sentirnos muy orgullosos y muy agradecidos porque conseguir un campeonato de España no se consigue siempre, y en fin, yo creo que eso es, por parte del Ayuntamiento, motivo de reconocimiento público, en nombre de la carne de Noelda, que es el movimiento que hemos recibido. Y nada más, simplemente, desearos toda la suerte del mundo para ese campeonato del mundo, que se celebrará en la próxima primavera, en el 2011, y desear que el resultado que habéis tenido recientemente en Medellín, que ha sido el campeonato de España, pues, se pueda reeditar, en este caso, con un nivel muy superior que es el campeonato del mundo. En cualquier caso, lo importante, ya lo habéis hecho, es competir, lo importante, sobre todo, es haber conseguido el título máximo nacional y habrá más oportunidad que os brinda este juego para poder viajar, para poder conocer el mundo, para conocer a quién es el campeonato de otras personas, y si es posible, seguramente, a lo mejor también, que da los campeonatos del mundo, porque eso sería ya lo máximo a lo que podría ir a aspirar. Y, como muy bien has dicho, quedar mejor, es importante, pero si podéis, y yo estoy seguro que si no, porque se os nota en el ambiente, con la juventud, con las ganas, con la ilusión, aspirar al campeonato del mundo, que yo estoy convencido de que podéis hacerlo, porque si en año y medio de competición y de afición habéis conseguido un campeonato de España, y estoy seguro que os presentéis bien en estos próximos meses para ver el campeonato de España. Así que nada, muchísimas gracias y enhorabuena a todos. Gracias.